Hola, ¿qué tal psicocientíficos? ¿Cómo están? ¿Te interesa conocer qué es la psicología social y comunitaria? Quédate hasta el final del video para conocer esta información. ¡Vamos con el video psicocientífico! La psicología es una ciencia extensa y compleja, lo que implica que existan varias ramas de esta materia. Ya hablamos en otro video de la psicología clínica, por cierto te lo dejo en el primer comentario, para que cuando termines de ver este video, corras a verlo. Ahora hablaremos de la psicología social. La psicología social se define como el estudio de las interacciones de los seres humanos en grupos y relaciones sociales. Le interesa saber cómo las personas que rodean a un individuo pueden influir en su conducta. La psicología social tiene como principal objetivo el estudio científico del cómo los pensamientos, sentimientos y comportamientos de una persona son influidos por otras personas. Algunas de las características de la psicología social son Examina el comportamiento del ser humano Estudia las relaciones entre sujeto y sujeto, grupo y grupo y de sociedad a sociedad Determina formas inadecuadas de conducta Re estudia a la sociedad como un todo, lo que hace que tenga similitud con la psicología social, Pero en lugar de mirar las creencias y tradiciones de la sociedad, su enfoque se centra en las organizaciones y en cómo esas organizaciones impactan a las personas. Al igual que los psicólogos sociales, los sociólogos están interesados en la relación de la sociedad y el individuo, pero los sociólogos están más enfocados en la sociedad y los psicólogos sociales están más enfocados en el individuo. La psicología social comunitaria es una subrama de la psicología social, donde se estudian los factores sociales y ambientales de una comunidad. Su objetivo es realizar acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida de la gente, esto con base a fortalecer su comunidad. El psicólogo social analiza los pensamientos, sentimientos y conductas de una comunidad para establecer cuáles son sus necesidades y desarrollar planes e intervenciones para mejorar su calidad de vida. El psicólogo social realiza una valoración del entorno donde va a intervenir, incluyendo a las personas con las que va a trabajar. De esta forma detecta las necesidades que tiene que cubrir con su intervención y puede cumplir sus objetivos previamente establecidos. El psicólogo social también se puede desempeñar como investigador, esto con el objetivo de descubrir más acerca de la relación entre los grupos y los individuos. El psicólogo social busca intervenir de forma adecuada para mejorar el bienestar de un grupo social, no solo en su relación entre ellos, sino también en su relación con su ambiente que los rodea. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Pon en los comentarios si conocías la psicología social y las funciones de un psicólogo social. Recuerda suscribirte, darle like y compartir nuestro video. Por cierto, aquí te dejo un video que puede interesarte. Muchas gracias y nos vemos pronto psicocientíficos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.